Y mira, hasta el mediodía de hoy en la Ciudad de México se habían aplicado 6.420 dosis adultos mayores durante el segundo día de vacunación anti-COVID en la capital. De estas, 3.164 se aplicaron en la Alcaldía Magdalena Contreras, 2.047 en Coajimalpa y 1.209 en Milpalta. Así lo detalló la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La jefa de gobierno consideró que la organización y logística de vacunación de este segundo día ha sido mejor. La mandataria capitalina instó a la población ya vacunada a mantener las medidas sanitarias de prevención, ya que hasta que completen su segunda dosis podrán tener una completa inmunización. Así que decíamos, el reto que se tiene para vacunar a los más de 15 millones de adultos mayores en todo el país son 90 días que el gobierno de México ha puesto como plazo. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte, reaccione, mis cuentas personales, arroba Carlos Gómez Tedevi, a Twitter, Instagram, Facebook. Soy Carlos Gómez Camacho. La invitación para que se quede en casa si vas a ir ocupa el cubrebocas, la sana distancia, gel antibacterial y el lavado constante de manos. No bajemos la guardia para evitar la propagación del COVID-19. Nos vemos mañana con más en la TV de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!